Muchacha borra esa fecha del durazlanero Te olvida que una mañana de sol radiana te te conocí Tenía la piel tan blanca como mis sueños Y en el oro de tu pelo mi vida triste se encaminó Sin embargo mi ternura, tesoro mío Se fue nutriendo en la sabia de tu cariño por este amor Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Muchacha borra esa fecha del durazlanero Te olvida que una mañana de sol radiante te conocí Tenía la piel tan blanca como mis sueños Y en el oro de tu pelo mi vida triste se encaminó Sin embargo mi ternura, tesoro mío Se fue nutriendo en la sabia de tu cariño por este amor Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos ¡Gracias!